Es hora de sentir la dulce sensación de lo que es el amor en esta humanidad. A veces el miedo te da la oscuridad. Hay que estar atentos y no decaer escuchar tu voz interior que es la luz existir para andar sin mirar atrás Solo amar amar sin la soledad hay que estar atentos y no decaer escuchar tu voz interior que es la luz existir para andar sin mirar acá solo amar solo amar que es la luz y no decaer y no decaer por la luz y no decaer con la luz y no decaer y no decaer y no decaer